de Denver. Buenas tardes y bienvenidos a esta emisión de Noticias Univisión Colorado. Les saluda Luisa Collins. Y Juan Carlos Gutiérrez, la ciudad de Denver tiene un nuevo alcalde, Michael Hancock, quien tomó hoy las riendas del poder en la ciudad capitalina al juramentar para el cargo. Hancock se convierte en el cuadrigésimo quinto alcalde de Denver, tomando el mando de la ciudad de manos del alcalde interino Bill Vidal, quien estuvo seis meses en el puesto. Hancock enfrenta una serie de retos desde su primer día, como nos cuenta Carlos Rausseo. Una nueva era de gobierno comienza a partir de hoy para la ciudad de Denver por los próximos cuatro años. Michael Hancock fue juramentado esta mañana como el alcalde número 45 de Denver, luego de resultar como ganador contra todas las expectativas en las elecciones generales en las que enfrentó como contrincante a Chris Romer. Durante su discurso inaugural, Hancock aceptó el reto que asumirá como alcalde, diciendo que la ciudad está lista para salir adelante y para convertir las dificultades en oportunidades para un mejor futuro. El nuevo alcalde hizo referencia a algunos de los problemas que afectan a la ciudad capitalina, incluyendo el déficit presupuestario de 100 millones de dólares que amenaza la economía de Denver. Hancock indicó que está dispuesto a evaluar las posibles oportunidades para las personas de negocios y tratar de atraer las inversiones locales y hasta internacionales a la ciudad capitalina. Miembros del gabinete de la administración Hancock, así como otros funcionarios electos de la ciudad, juraron cumplir con sus obligaciones durante el periodo que comienza a partir de hoy. El nuevo alcalde entiende nuestras metas y también nuestros retos. Es importante que nosotros trabajemos juntos con él para educarlos sobre la vida del emigrante y la vida latina. Hancock también anunció que su mandato será inclusivo y que busca representar y escuchar a todos los ciudadanos de Denver y sus necesidades. Por su parte, el alcalde saliente Guillermo Vidal indicó que ha trabajado anteriormente con Hancock y aprovechó la oportunidad para brindarle un consejo. No se olvide de sus raíces, es lo más importante. Yo creo que él es una persona que quiere incluir a todo Denver y yo creo que nuestra comunidad va a estar en muy buenas manos. Una de las prioridades en la agenda de Hancock es reemplazar al jefe de la policía de Denver, lo que prometió durante su campaña, debido a las múltiples denuncias que ha enfrentado este departamento por supuesta brutalidad policial. Dos temas en los que el nuevo alcalde hizo énfasis hoy fueron el proyecto de tren hasta el Aeropuerto Internacional de Denver y lograr que el National Western Stock Show permanezca en la ciudad de Denver. Carlos Rauseo, Noticias Univisión Colorado.